Señores, hoy voy a hacer una excepción a la regla de mi canal, que normalmente tiene un tono bastante exaltado, como podéis ver. Me he preparado un café y voy a tratar un tema tranquilo y calmado. ¿Qué tema? Voy a tratar el tema de la supuesta catalanofobia que algunos comentarios de catalanes independentistas me asignan a mí en particular y en general a los españoles. Voy a hacer un análisis frío y calculador de por qué ellos piensan que hay catalanofobia de la base psicológica de este tema que va a resultar muy interesante. Va a resultar interesante para los eventuales independentistas que entren en mi canal para entender por qué nosotros pensamos lo que pensamos, importante la empatía en la vida, y va a ser interesante para los catalanes no independentistas para poderles explicar a los amigos, en base al razonamiento del Tereco Carbo, por qué siente la gente lo que siente. Empezamos por un ejemplo que pone mucho el nacionalismo catalán, que es totalmente erróneo, pero nadie explica claramente por qué. Yo lo voy a explicar. Ellos siempre ponen la analogía de la relación entre los países del Reino Unido. Escocia hace un referéndum, se puede ir de Escocia, no se puede ir de Escocia, del Reino Unido. Os voy a decir la gran diferencia, la gran diferencia que hay entre la relación Inglaterra-Escocia con la relación España-Catalonia. Os la voy a contar que se entiende. Mira, si tú a un tío de Londres le preguntas de qué nacionalidad eres tú, te dice yo soy inglés, y le preguntas de qué nacionalidad es un tío de Glasgow, te va a contestar es escocés. Si tú vas a Glasgow y le preguntas a un tío qué nacionalidad tienes tú, dice yo soy escocés. ¿Y qué nacionalidad tiene un tío de Londres? Es inglés, ¿vale? Parece una tontería, pero esto es importante. Perdón, ahora tú te vas a Sevilla y le preguntas a un tío tú qué nacionalidad tienes, y dice yo soy español. ¿Y qué nacionalidad tiene uno de Barcelona? Y dice es español. ¿Vale? Importante el matiz. Ahora tú te vas a Barcelona y le preguntas a un tío de allí qué nacionalidad tiene uno de Sevilla, dice es español. ¿Y tú qué nacionalidad tienes? Pues una parte te dice yo soy español y otra parte te dice yo soy catalán. ¿Vale? Vamos a centrarnos en la parte que te dice yo soy catalán. Perfecto. Para el nacionalista catalán, ellos tienen una nacionalidad diferente que los españoles. Desde el punto de vista del nacionalista catalán, ellos son como escoceses. Hay dos nacionalidades, Escocia e Inglaterra. Hay dos nacionalidades, Cataluña y España. Pero, y aquí va la gran diferencia, para nosotros, vosotros no sois otra nacionalidad, sois la nuestra. Y aquí vienen las grandes implicaciones psicológicas, por lo que ustedes entendéis catalanismo, y nosotros os vamos a explicar que es amor. Vale, perfecto. Los ingleses son socios. Yo soy escocés, yo soy inglés. Somos socios que nos unimos en pos de que nos vaya todo mejor el business y generamos el United Kingdom. Se tratan entre sí como socios. Vale, si ellos consideran que su Estado no les da el bienestar que necesita, pues se dan la mano y se separan, porque son socios. Es una relación de socia. Vale, perfecto. Para el nacionalismo catalán, los españoles somos socios, porque ellos son catalanes y nosotros somos españoles. Somos socios. Como en su mente las relaciones económicas no van como deben, nos damos la mano y nos separamos. Pero, y aquí va la gran diferencia, para nosotros, vosotros no sois nuestros socios, porque vosotros sois nuestros hermanos. Sois españoles. Aunque tú, para vosotros la palabra españoles es una vergüenza y es una cosa, y es un sinónimo de inturapla y de gente vaga y de gente que no sé qué. Para los españoles, ser español es ser, es lo mejor que hay. O al menos es ser una familia. Nosotros somos una familia. Vale, entonces, para vosotros, nosotros somos vuestros socios chusqueros que os debilitan el negocio. Y para nosotros, vosotros sois nuestros hermanos. Importante, Mati, ¿vale? Para que entendáis la catranofobia. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás por la calle, ¿vale? Y tu propio hermano está hablando mal de tu familia. Mi madre es no sé qué, mi hermano es carajote, estos tontos, me quiero ir de casa porque me oprimís, me quiero ir de mi casa porque, porque vaya casa de carajote que tengo. Tú te sientes dolido con tu hermano. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Cada vez que decéis apadrina a un niño extremeño, o que un andaluz es un vago y que vive de nuestro impuesto, a nosotros nos duele porque sois nuestros hermanos. ¿Entendéis? No hay catalanofobia. Si hubiera catalanofobia, ¿vale? Cataluña sería independiente. Lo que ata Cataluña a España, paradójicamente, es el amor. Porque los consideramos españoles. Esto no lo entendéis. No lo entendéis. Y los nacionalistas lo intentan quebrar. Por eso están todo el rato insultando al resto de españoles. Porque saben que en cuanto nosotros los veamos como otra nacionalidad, la solución está rápido. Nos separamos, somos socios. Perfecto. Pero ahora voy a decir unas implicaciones que tiene este tema. ¿Vale? Si alguno soy de mi edad, cuando había códigos y valores en la calle. Ahora no sé si hay. ¿Vale? Pero bueno. Cuando tú estabas en el colegio, de chiquitito. ¿Vale? Voy a poner otro ejemplo. Un ejemplo de un colega. Vamos a poner un socio. Tú vas por la calle con tu socio. Y se le acerca un tío a intentar pegarle. Bueno, como es uno y es tu socio, le defiende. Y yo vete para allá. Vete al carajo. Fuera. Si vienen dos y es tu socio, dices, ostras, a ver, voy a llamar a la policía. Y si vienen ocho, te piras, te echa un paso para el lado y dices, bueno, me tendré que buscar otro socio porque se lo van a cargar. Vale. Perfecto. Yo soy ustedes. Ahora, si tú vas con tu hermano por la calle, aunque tu hermano sea un desagradecido, aunque tu hermano sea un carajote, aunque tu hermano desprecie a tu familia. Si se acerca uno, le dice, y yo con mi hermano no te metas. Si se acercan dos, dice, y yo con mi hermano no te metas. Y si se acercan nueve o diez, dice, bueno, pues me matan a mí y a mi hermano. ¿Vale? Esto, para que entendáis la catalanofobia, os lo voy a explicar con otro ejemplo. Si mañana Francia invade Cataluña, allí estamos todos los españoles a defenderos, porque sois nuestros hermanos. ¿Vale? Esto es amor, no lo entendréis la puta vida, pero es así. ¿Vale? Porque os odiamos, os odiamos tanto que estaríamos allí defendiendo. Y si mañana Portugal entra por Huelva y nos invade, vosotros haríais la pinza y diréis, como el ejército español está en Portugal, entramos por el otro lado. Por supuesto hablo de los nacionalistas catalanes, de los que no se sienten españoles, porque hay una gran parte en Cataluña que sí se siente y sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Así que lo que hacéis siempre, ¿vale? Es tocarle los cojones a la gente de vuestra propia familia, porque no la consideráis vuestra familia y nosotros sí. Para vosotros somos socios, expendables, y para nosotros sois las vuestras familias. Y esto es lo que hace que sea muy difícil la independencia de Cataluña, porque si nos ponemos serio políticamente, ¿vale? Un país chiquitito, no es un país, ¿vale? Una región chiquitita de un país grande se separa por, a, la fuerza, que no la, es imposible usar la fuerza para que se separe. B, el hartazgo de la grande. Que la grande se harte y os eche, que es lo que queréis lograr. Pero no se harta porque somos vuestros hermanos y porque hay allí mogollón de personas, ¿vale? Que se sienten españoles. Así de simple. Lo decía una, esto es interesante, porque es como que, digamos que en España al final tienes como costumbres que ya las asocias y ya no les dan ni importancia. Cuando tú tienes un hermano carajote, que es lo que pasa aquí, tenemos un hermano que es carajote, dice, bueno, es que es carajote, pero es como es. ¿Ha visto a la familia? Típico tonto que la va liando, aunque si es tu hermano o tu prima, dice, es carajote, es tonto, coño. Pero es como es. Y al final lo acepta. Había un programa hace un montón de años en Canal Plus, que era Los Guiñoles. Era súper gracioso. Y había un guiñol de camachos. Y era cojonudo. Y decía, la obligación de un buen español es, de un buen español de Murcia, que camachos, es sentirse español, cojones. La obligación de un buen español de Sevilla es sentirse español. Y la obligación de un buen español de catalán es decir que no quieres español. Y por eso demuestra que es un buen español. Eso decía camachos, que era cojonudo. La obligación de los españoles de Cataluña es no sentirse españoles, hombre. Pero lo son. Gracias a eso. Es acojonudo lo del camacho. Bueno, espero que os haya ayudado un poquito esto psicológicamente. Así que veáis que la supuesta catalanofobia viene del rechazo que gente de tu familia te hace. Vale. Yo soy andaluz. Y que un tío de mi familia diga que es que soy un vago, que soy un no sé qué, que vivo de mis impuestos. Como decía Puyol, que tu cerebro pequeñito no llega a ningún lado y no sé qué. Pues la verdad es que toca bastante los cojones. Pero bueno, intento obviarlo porque hay buena gente. Ahora. Un tema aquí que... Ya, esto se me hace largo y aquí. El tema capcioso que usa mucho el nacionalismo catalán. Giro un poquito. Con el tema de Franco. Vale. Mira, os voy a contar una cosita. Como en Cataluña sabéis, mejor que nadie, ¿vale? Franco era un dictador, ¿no? Vale. Un dictador toma la medida que le sale de los cojones del escroto en base a su propio escroto. Se mira al escroto y hace lo que le dé la gana. Vale. Pues mira. Franco, el dictador, decidió por ley, ¿vale? Que la industria se ubicara arriba en la odiada Cataluña o oprimía a esa que tanto oprimió Franco, puso a la industria allí. Vale. E hizo que un millón, un millón de andaluces, fuéramos allí a trabajar por dos perras para que esa industria prosperara. Vale. Y ahora, y ahora, tenéis, los nacionalistas hablo siempre, los santos collons de Tildara Franco, de anticatalanista y proespañolista o proandaluz. Aunque ahora bien, y pensándolo en serio, que te manden un millón de tíos como yo allí a comer la cabeza todos los días, quizás fuera a venganza, ¿eh? De Franco, yo, estos tíos, estos tíos, me tienen los cojones, chao, les voy a mandar un montón de telecos caro para allá, para que les, para que les den caña. Aguanta, aguanta un millón de andaluces, no se lo deseo a nadie, ni a mi mujer, ni a uno. Venga, palo. Aguanta, 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 agu